¡Gracias por ver el video! Es una juventud con compromiso, con militancia, con trayectoria y con dos palabras que hoy a veces parecen antigüedades, que es ideología y valores. Ideología y valores. Necesita un consejo municipal que se renueve, un consejo municipal que crezca en calidad institucional, que le ayude a co-gobernar, que esa es la tarea del consejo municipal. Una cosa es controlar y otra cosa es frenar, es impedir, es obstruir, es tratar de gastar cada iniciativa que la intendenta intenta empezar con la universidad. que no ha habido meses y meses y meses y cada día. El Rosario necesita hoy otro compromiso, otro impulso, otro espíritu. No se puede probar y si me equivoco después veo y si no me gusta me vuelvo a mi actividad. La política hay que estudiar, hay que planificar, hay que ser respetuoso del tiempo social, del tiempo de los vecinos. Entonces, muchas veces yo les reconozco el coraje, pero arrancar como primera experiencia desde la gobernación de la provincia de Santa Fe o de la ciudad de Rosario, la verdad es fuerte, es fuerte. Estamos cansados de la hipocresía, de la mentira sistemática, de la impunidad, de la corrupción. De la corrupción estamos cansados, de la corrupción que genera impunidad, mentira, hipocresía, con la capacidad. De eso sí estamos cansados. De gobernar Rosario no, de gobernar Santa Fe no, de seguir teniendo la mejor salud pública de la América Latina no. La mejor salud pública de la América Latina, repitándolo porque no es una cosa niña. Miren los problemas con los millones y millones de dólares que tienen el presupuesto que tiene los Estados Unidos, que tiene Canadá, para ofrecer un sistema de salud lógico a sus habitantes. Y Rosario y Santa Fe están ofreciendo el mejor sistema de salud pública de la América Latina. Una vez nos decía en una de sus brillantes conferencias nuestro compañero Guillermo Esteves Boero, ojo, la derecha siempre sabe lo que quiere. A veces la izquierda, por eso que tenemos de nuestra sensibilidad social permanente, podemos tener alguna duda o alguna contradicción. Pero la derecha siempre sabe lo que quiere. Donde hay posibilidad de un negocio, va a haber un negocio. Entonces cuidado, que lo que hoy es público, en la pico de todos, puede en algún momento ser de poco, ser de alguno. Que los empresarios vinculados al poder. Hay mucho para defender, pero hay mucho por construir, y esto es lo importante. Hay mucho por construir. Tengamos fe en nuestra militancia, tengamos fe en el Frente Progresista, tengamos fe en nuestras ideas, en nuestros proyectos, pero digamos que esencialmente la gente, la gente sabe lo que estamos haciendo y nos va a apoyar. Los sueños no se detienen porque el futuro no se detiene. Sobran sueños y sobran fuerza para los detalles. ¡Adelante los detalles! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!